Bueno, buenos días a todos aquí en La Hora del Café de Radio Fantasía. Hoy día tenemos una gran, una gran invitada para este programa de hoy día especial que lo hacemos los días miércoles, La Hora del Café, aquí en Radio Fantasía y Fantasía TV. Bueno, para la gente que nos está escuchando y viendo, le invito a mostrar sus videos musicales. Es una excelente intérprete cubana. ¿Sí o no, Zaydi? ¿Cómo está usted? Hola, José. Gracias por invitarme. Feliz, feliz de aunque sea estar aquí por el Zoom, saludándote con toda mi energía y todas mis vibras desde tempranito, en la mañana. Sí, tempranito, porque los artistas, como comenzamos, conversamos antes de la entrevista, se acuestan muy tarde, a pesar de la pandemia, a pesar de todo. Nosotros los artistas nos acostamos tarde porque yo pienso que en la noche las neuronas y el cerebro anda creando. Mira, anoche casualmente estaba escribiendo, yo no sé por qué me vino esto a la cabeza, porque en realidad yo me considero que no soy muy romántica. Y escribí un poema sobre las personas que, las personas que saben amar sin ser románticos. Entonces anoche me acosté tarde escribiendo este poema. Sí, o sea, se inspiró. Anoche me inspiré y me desvelé. Se desveló también. Bueno, yo quiero contarle un poquito a la gente, a la audiencia de Radio Fantasía aquí en Chile, que estamos con Zaydi La Niña, que tiene muchos, muchos temas musicales. Pero primero quiero saber cómo incursionaste en este tema, en esto de la música, quién te llevó a esta senda de la canción, de crear también tus propios temas, de este rubro artístico. ¿Cómo fue tu nacimiento en este? A pesar que las cubanas son chéveres, como se dice, se mueven mucho, la llena en la sangre, la música y el baile. Así es. Te cuento, José. Yo crezco como bailarina. Yo nazco en Cuba y crezco acá en Miami, en los Estados Unidos. Pero mi formación viene como bailarina. Mi tío, por parte materna, es quien me enseña. Yo pienso más bien que es quien me inculca a mí la música. Es quien me enseña a mí a bailar. Empiezo mi carrera como bailarina y luego evoluciono a lo que es la música y la actuación. Hace unos añitos atrás estuve en el show Havana Nights en Las Vegas, en el cual me dan una oportunidad muy, pero muy clave, la oportunidad de actuar. Y yo dije, espérate un momento, yo puedo actuar. Me dan la oportunidad de ser un hilo conductor en este show. Y entonces ahí conozco, conozco que podía actuar. Me llaman de un programa de televisión que estaba aquí hace como cuatro años, tres años se terminó, Sábado Gigante, con Don Francisco. Y me dicen, Sadie, tenemos una audición para un show que se llama Viva la Diva, en el cual las mujeres teníamos que actuar, bailar y cantar. Es decir, tenía que ser toda una diva. Yo dije, ay, espérate un momento, yo actúo, yo puedo actuar y yo bailo. Pero eso de la cantada, yo sabía que yo podía cantar en la ducha. En la ducha yo podía cantar muy bien, pero nunca lo había hecho profesionalmente. Me lanzo, me atrevo y hago esta audición en la cual me escogen. Estuvimos cinco meses de concurso. El jurado era María Conchita Alonso, Kiko Campos y Olga Tañón. Una competencia bien, bien, bien difícil y bien, bien challenging para mí, porque yo no cantaba profesionalmente antes. Me lanzo y gano este concurso. Luego de cinco meses yo dije, espérate un momentico, Sadie, que tú tienes que lanzar tu primer sencillo como cantante, porque Dios, porque la vida te está poniendo esta oportunidad de poder cantar. Tienes que incursionar en la música. Entonces, en el año 2014, 28 de julio para ser exacta, 28 de julio del año 2014, tenía el lanzamiento de mi primer tema, de mi primer video como cantante, y el 26 de julio, justo dos días antes, tengo un accidente, el cual no solamente me para mi carrera, sino que me para también mi vida. Estuve en coma un mes, tuve seis cirugías, la aorta perforada, el pulmón me colapsó, hemorragia interna. Una persona, bajo los efectos del alcohol, me choca, y entonces mi vida cambia, no solamente como artista, sino como persona. Y Sadie, la niña, se lanza a finales del año 2018 como cantante. Ahí lanzo mi primer sencillo, Tumbao, Remake de La Negra Tiene Tumbao, de Celia Cruz. También supe que, aparte de que ganaste este concurso y que te incursionaste en la música, además del accidente, que esto te llevó a cambiar un poquito el switch, también interpretaste a la gran Celia Cruz. Correcto, esto fue antes del accidente. Tuve la oportunidad de estar en el musical de La Vida y Música de Celia, en el cual audiciono como bailarina, como lo que yo había estudiado, pero la vida me dijo, Sadie, no es por ahí, es por aquí. Termino siendo Celia Cruz joven en La Vida y Música de Celia. Sí, yo, bueno, por lo menos yo vi esos videos, esa historia de Celia Cruz, entonces ahí participabas tú, yo no sabía. Ahí participaba yo, increíblemente, un papel lleno de colores, un papel de una mujer que fue no simplemente grande en la música, sino grande como persona. Tuve el honor de trabajar en este musical con Isidro Infante, quien fue el arreglista de Celia durante casi toda su carrera. Isidro me enseñó mucho de quién era ella personalmente, su persona quién era, qué hacía, cómo conoció a Pedro Knight, cómo entró en la Sonora Matancera, cómo ella nunca pudo regresar a Cuba, cómo ella nunca, después que su madre murió, pudo enterrar a su madre. Cosas que muchas personas no conocen, cómo Celia nunca pudo tener hijos, por qué nunca pudo tener hijos, por qué nunca pudo regresar a Cuba. La conocí sin conocerla, tuve el placer de conocerla, porque tuve el honor de interpretarla. Celia no simplemente influye en la vida de todos los cubanos y de muchos latinos alrededor del mundo, sino que influye muy, pero muy, pero muy de cerca en mi vida, ya que sin querer queriendo, influye musicalmente, y yo pienso que forma parte de mi carrera como artista, como cantante. He creado muchos temas en los cuales he estado inspirado en su música, ya que he utilizado esa plataforma tan grande que ella dejó, y que muchos de los artistas de hoy en día, incluso las generaciones de hoy en día, no conocen su música. Entonces yo dije, qué mejor forma que yo poder hacer un remake, poniéndole mi sazón, poniéndole mi toque moderno, poniéndole eso que trae Sadie y la niña, pero sin dejar mis raíces y sin dejar ese legado que Celia nos dejó a todos. Bueno, un gran legado, una diva, Celia Cruz, ¿cierto? Y un historial de muchas cosas que tú tuviste que aprender de ella en esta interpretación como actriz y no como bailarina. Así es. Un papel súper, pero súper, sumamente complicado, porque yo tengo que ver con ella, ya que yo soy cubana, que soy así como me ves, soy extrovertida, digo lo que siento, pero un papel complejo, porque Celia vivió muchas cosas duras en su vida, y yo tenía que poder expresarle eso al público. Yo tenía que enseñarle, con mi actuación, el sufrimiento que ella tuvo en su vida, que ella vivió en su vida. Claro, porque partió muy chica, muy pequeña también, o sea, muy joven también a otros países, donde no pudo regresar a su tierra, como tú contabas, tampoco pudo enterrar a su madre, que falleció en Cuba, y es parte de la historia, pero Celia Cruz es conocida o fue conocida a nivel mundial. Y con este tema que tú hiciste, yo creo que más se conoció de su vida y su trayectoria y su historia de vida, más que nada. Celia, 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 muchos conocimos la parte musical de Celia, la que conocí yo antes de protagonizarla. Conocimos la parte alegre de Celia, conocimos la parte del azúcar, del tumbao de Celia, pero no llegamos a conocer quién era ella como mujer, quién era ella como persona. cómo conoció, como bien dije, a Pedro Knight, cómo entró en la sonora matancera, cómo Celia cada día, cada momento de su vida, sufrió el hecho de nunca poder regresar a Cuba, cómo Celia llevó su verdad al mundo, de que Cuba necesitaba libertad, de que Cuba era un país que estaba sufriendo. Y hoy lo podemos ver por todos estos eventos que estamos pasando. Por supuesto que sí. ¿Y cómo te ha tratado lo que es la pandemia allá en Estados Unidos? Mira, la pandemia, gracias a Dios, a mí no me ha llevado tan mal. Sé que han habido muchas personas que han perdido seres queridos. Conozco personas que ya no están, personas de los medios que han perdido sus vidas. Y es increíble, ¿no? Cómo una pandemia así llega y nos cambia la vida a todos. porque esto nos ha cambiado, y más a nosotros los artistas, la realidad, nos ha cambiado el hecho de que ya no podemos hacer conciertos igual que antes. Sí, estamos regresando poco a poco, pero ya no es lo mismo que antes. Cuando esta pandemia llegó aquí a los Estados Unidos, yo acababa de grabar un video en Cuba, es decir, que llegando al aeropuerto me dijeron, ¿sabes qué, Seili? Ya no puedes viajar más, ya no puedes hacer más nada. Un video el cual hice en Cuba, en La Habana, Cuba, y fue el último video que hice en el exterior, es decir, fuera de aquí, de Miami. La pandemia, fíjate que me puso a mí a hacer ejercicio, me puso a crear, creé un estudio adentro de mi cuarto, hablé con mi productor y mi productor me dijo, ¿sabes qué, Seili? No podemos vernos, no podemos hacer nada, estamos en cuarentena, estamos en cuarentena. Me mandó a comprarme mis equipos, mis micrófonos, todo lo que yo necesitaba para crear música desde mi cuarto. Empecé a crear mucho contenido para el social media. A mí me encanta el social media, pero imagínese usted, yo trancada en mi casa, sin poder hacer nada, creé mucho contenido y de verdad que sí, estuve enferma con el COVID, no me atacó tan fuerte, estuve enfermita yo, mi abuela, mis tíos, y no la pasé tan mal, la verdad siempre tomé las precauciones, pero igual es algo que uno no puede ver, que uno en realidad no puede controlar. Crecí mucho porque aprendí de que con poco podía ser mucho. Muchas veces nosotros los artistas nos cegamos con muchas cosas, con lo que son las producciones, los videos, estando fuera, que mientras más grande, mientras más cosas uno tiene en producción para crear, mejor queda. Y esta pandemia me enseñó que yo pude crecer sin tener tanto. Hice un video adentro de mi casa, estando en esta pandemia, un video que es otro remake de La Gran Celia, en la vida es un carnaval, yo le puse mi carnaval porque lo traje al trap, le di un switch un poquito más moderno al trap, y el video lo hice adentro de mi casa. Es decir, esta pandemia no me ha parado, esta pandemia ha sacado, yo pienso que lo mejor de mí he estado estando encerrada, creando y creciendo en contenido, en seguidores, en fans, no simplemente en mi música, pero si no también como persona. Bueno, esa historia de que tú cuentas es de mucho, no tan solo tuya, de estar encerrado por tiempo, por meses, nosotros acá en Chile también nos ha pasado lo mismo, recién se están abriendo un poco las puertas para los eventos, los shows, etcétera, etcétera, yo pienso que nunca va a ser igual después de esta pandemia, va a ser difícil, acá también con el toque queda, que hoy día mismo se amplía a las 12 de la noche, porque antes era a las 10, hasta ayer era a las 10 de la noche, entonces, más nos encierra, a pesar que la gente ya no se cuidaba mucho, el toque queda, no sé si estaba de más como nombre solamente el toque queda, pero no funcionaba específicamente. Es increíble, José, nosotros, yo pienso que dentro de un buen rato nos vamos a volver a esa normalidad de que podemos estar uno pegado al otro sin tener que mirar y decir, ay, espérate, estoy muy cerca, déjame separarme, déjame ponerme la máscara, aunque estemos vacunados, aunque estemos lo que sea, ya no es lo mismo, ya nuestra normalidad se ha vuelto abnormal, es decir, hemos tenido que adaptarnos a este nuevo mundo que yo pienso que dentro de un buen rato nos va a cambiar. Sí, por supuesto, nos va a costar, nos va a costar mucho. ¿Y qué se viene para Saidi? Se vienen muchos proyectos y me siento muy feliz de poder anunciarlo aquí en tu programa, José, ya que hace dos días terminé de grabar una película que se llama Mírame Así, en donde tengo un papel muy picante, tengo un papel muy loco, un papel que pega mucho con quien es Saidi, la niña, tengo un papel que es una cubana que se llama Inés, un papel muy colorido, ya que yo pienso que muchas mujeres, muchas mujeres pueden identificarse. Un papel en el cual no puedo contar mucho de lo que es la trama de la película, pero es un papel en el cual nosotras las mujeres, cuando pasamos cierta edad, como que la sociedad no nos da el derecho en sentirnos bien haciendo lo que está haciendo este personaje. Un papel en donde muchas mujeres lo vivimos pero abiertamente a la sociedad no podemos sentirnos, yo diría que cómodas, no podemos sentirnos cómodas. Nos cuesta trabajo el hecho de que de que de que haya un Sugar Daddy, pero no puede haber una Cougar y sentirnos bien, de que de que de que podamos estar con una persona más joven que nosotros, inclusive muchos años más joven que nosotros, que nos haga sentir bien y que la sociedad nos acepte por ese hecho. Entonces, esta película viene con muchos colores, viene con mucho sabor, un elenco espectacularmente talentoso, ya que somos de diferentes nacionalidades. Me toca hacer el papel de la cubana y yo pienso que les va a gustar a muchos. mírame así, muy pronto. Así se llama la película. Mírame así. Mírame así, qué linda. Oye, aparte de estas películas, de estos proyectos, de estas previsiones, tú tienes un nuevo sencillo donde vienen varios temas. Si los puedes nombrar, por favor. Claro que sí. Este es mi primer EP. Mi primer EP viene con, yo pienso que es una introducción a toda aquella persona que no conoce quién es Sadie la Niña. Sadie la Niña es cubanía, Sadie la Niña es extrovertida, es natural, es positividad. En este EP traigo seis temas. La Niña llegó. La vida es bella. ¿De dónde vengo? Machete. Castellana. Y si se me queda uno, se me queda uno, se me queda uno. La Habana. La Habana. Usted sí lo dio muy, pero muy, pero muy bien. La Habana. La Habana fue un sencillo que grabé el video en La Habana justo antes de que cerrara todo esto por la pandemia. La Habana trae todos estos colores de mi Habana con un toque de lo que es Sadie la Niña, un toque moderno, un toque de trap, un toque urbano. Sadie increíblemente estaba promocionando todo esto cuando pasó lo del 11 de julio. Me llevó mucho porque porque soy muy cubana. Yo crecí aquí en los Estados Unidos, vine bien pequeñita, pero mi familia me ha criado con esta cubanía, con este cafecito cubano todas las mañanas, con este pastelito, con este arroz moro y puerco asado, con este concepto de que la familia es lo más importante en la vida, con este concepto de que no podemos olvidarnos de quienes dejamos atrás. Sadie, cada vez que voy a Cuba, que camino por ese malecón, siento como que nunca me he ido. Es increíble y tengo primos, tengo abuelos, tengo tíos que aún están allá. Tengo personas, tengo conocidos, tengo amistades, artistas, realizadores, que todavía están en Cuba. En Cuba, Cuba es un país muy rico en cultura. Cuba hay muchas personas que tienen mucho talento y me duele porque nos han privado de lo que cualquier persona necesita para ser feliz, para crear, para vivir, para expresarse, para simplemente tener una voz y decir yo quiero irme por aquí, yo no quiero irme por allá. Se trata de la libertad que todo ser humano necesita para vivir. Mis hermanos, mi familia, ha vivido con una opresión por los últimos 62 años y es triste, es duro porque a muchos como a mí hemos perdido familias en esta transición y yo sé que el virus, que este coronavirus nos ha afectado a todos mundialmente. pero Cuba llegó a su límite y me duele pero me siento feliz también de que mi gente despertó, de que mi gente por fin dijo ¿hasta dónde y hasta cuándo? Que esta generación está viendo que mi Cuba necesita libertad, que mi Cuba necesita un cambio, que no es simplemente un hecho de que no tengamos comida, de que no tengamos medicina, es un hecho de derechos humanos, es un hecho de que de que hay personas que se están muriendo diariamente y nunca se había visto algo como lo que pasó. Era imposible, era imposible para mí el seguir promocionando este pez, la niña llegó sin cantarle un tema a mi gente. Yo pienso que más que más que una promoción, más que un vayan y descarguen mi canción, es un tema que hice desde lo más profundo, desde lo más yo diría que negro de mis sentimientos porque no me sentía con ganas de ir al estudio, no me sentía con ganas de escribir porque en esos días perdí una tía que no le dieron medicina y nada, mi productor me dijo Seidy, vamos al estudio, vamos al estudio, fui al estudio y esto me salió en una hora, lo escribí, lo grabé en media hora, nunca más regresé porque no me sentía con ganas de cantar, no me sentía con ganas, no estaba en los ánimos de poder crear nada que fuera otra cosa que esto me siento un poco así todavía ya que me ha costado me ha costado el hecho de volver a mi promoción, de volver a mi felicidad, de volver a mi normalidad, no, porque los artistas tenemos que seguir, tenemos que mostrar con el arte quiénes somos y yo pienso que este tema habla bien claro de toda de toda esta de toda esta situación en Cuba y que sí tengo fe tengo mucha fe de que mi Cuba va a cambiar muy pronto mira yo cuando tú estabas hablando de eso porque nosotros vivimos una historia parecida a la de ustedes a mí se me pusieron la piel de gallina como dicen con lo que tú estabas contando porque uno piensa y se retroalimenta de lo que tú estabas comentando de que no debería existir las restricciones la fuerza la represión etcétera etcétera yo pienso que lo más lindo es la libertad como tú decías y yo creo que vamos a este temita musical y lo importante también que tú dijiste antes que tú no pierdes las tradiciones que son fundamentales viviendo en nuestro país que no es tu tierra cierto de las tradiciones que te la inculcan tu abuelo tu familia tu hermano qué sé yo entonces es importante tener un par algo una piecita un pedacito de tu tierra vivir y pensar de lo que está sucediendo en tu país vamos con tu temita quiero que lo presentes que te nació en media hora que lo cantaste también en media hora por favor y veamos el video aquí musical junto a Saidi claro que sí quiero que escuchen este tema que principalmente se lo hice a mi país a mi gente que está sufriendo mi gente que está gritando libertad mi gente que necesita un cambio tengo fe para todas aquellas personas y todos aquellos países que necesitan aliento en estos momentos que necesitan libertad tengo fe con Saidi me fui de Cuba pero Cuba no se fue de mí yo cuyo para mí poder ser de ahí mi pueblo despertó mi pueblo está luchando como dice Willy Chirino ya vienen llegando el 11 de julio de 2021 se rompió el coro se rompieron las cadenas que nos mataron por 62 años basta del abuso basta del engaño tengo fe tengo fe tengo fe sé que ahí estaré tengo fever quiero libertad para mi pueblo yo regresaré tengo fe que algún día cambie ese gobierno sé que ahí estaré libertad para un pueblo inocente donde a diario se muere su gente Libertad pa' que los niños crezcan sanos Y respeten los derechos humanos Solidaridad, no brutalidad Es la hora en que se vea la verdad Pueblo con hambre, nada en la cocina Perdí a mi tía, no le dieron medicina Pa' ahí donde si hablas te ponen censura No hay nada fácil, la vida es dura Gritemos todos abajo la dictadura Nada malo para siempre dura Tengo fe, quiero libertad para mi pueblo Yo regresaré, tengo fe Que algún día cambie ese gobierno Sé que ahí estaré, tengo fe Quiero libertad para mi pueblo Yo regresaré, tengo fe Que algún día cambie ese gobierno Sé que ahí estaré Eligen de la caridad, salva a mis hermanos Es que su vida está en tus manos No más injusticia, no más sangre No veo la hora en que renuncien los cobardes Un pueblo en la calle que el miedo perdió Que se cansó y se reveló Necesitan que aquí estamos puestos Es que el kilo no tiene vuelto Por mis abuelos, por mis ancestros Por los que murieron y no vieron esto Por los que se fueron y dejaron a sus seres queridos Pa' venir pa' los Estados Unidos Tengo fe, quiero libertad para mi pueblo Yo regresaré Tengo fe, que algún día cambie ese gobierno Sé que ahí estaré Tengo fe, quiero libertad para mi pueblo Yo regresaré Tengo fe, que algún día cambie ese gobierno Sé que ahí estaré Sé que ahí estaré Tengo fe, tengo fe Con tan poco Tan poquito tiempo me refiero yo Bueno, en realidad Fueron muchos sentimientos encontrados Y sí, escribí otro tema Otro tema mucho más fuerte Un tema un poco más Diríamos que PG-13 Diríamos que un tema explícito Pero este tema Nace cuando llego al estudio Que me pongo Que mi productor Easy Fresco Me pone Empieza a ponerme música Y a ponerme música Y cuando me pone este beat Le digo, espérate Para un momentico ahí Para un momentico ahí Vuelve a darme la poner de nuevo Empiezo a escribir Y empiezo a escribir Y empiezo a escribir Y me salió esto En realidad Hasta a mí me cogió de sorpresa Porque sí Escribo todos mis temas También colaboro Con muchos escritores Porque pienso que esto Le da riqueza A la música Yo pienso que esto Le da Le da Le da otro sazón Le da otro sabor De que uno pueda colaborar Con diferentes escritores Este tema me salió Así De la nada De sorpresa Ya que Ya que yo Ya que yo venía Con toda esta tristeza Con toda esta Con toda esta Depresión Con toda esta Con toda esta Yo creo que Con toda esta Amargura Que yo tenía Adentro Y yo creo que Que encontré Las palabras justas Para poder expresarme Y que me entendieran El mensaje Que yo quería dar Y el mensaje Es entendible Muy entendible Muy clarito Y conciso O sea Está ahí Está ahí La niña Yo creo que Ha sido una Muy grata Conversación contigo Me ha gustado mucho Lo que tú nos has contado Aparte de tu historia De vida Y de tus temas Que es lo más importante Para ti Que es la música Ahora Y con el baile La actuación Con una nueva película Que vas a interpretar Muy pronto Yo creo que Te depara mucho éxito En el camino Ojalá poder conocerte También en persona Algún día Que venga a Chile Ya con un poquito Más de normalidad Porque yo creo que La normalidad Como tú también Lo dijiste No creo que sea Un 100% Como antes Esta normalidad Me refiero Por la pandemia Pero sí Yo creo que Chile Está a abrir las puertas Porque tienes Un gran talento Mucho éxito Te deseo también Y bueno No sé si quieres Contarnos Un poco más Antes de De despedirnos Claro que sí Darte las gracias Por abrirme este espacio Y dejarme Exponer mi música Pero no simplemente Mi música Sino mi mensaje Con este tema Yo quiero invitarlos A todos Los que me están escuchando A que escuchen Mi música A que me sigan Y puedan ver Mis videos Y puedan ver Mis próximas producciones Porque viene Tiene Viene mucha actuación Pero viene mucha música En camino Me pueden seguir En Spotify En Apple Music En vivo En Pandora En su plataforma Digital favorita Bajo Sadie La Niña También pueden Seguirme En YouTube Y así ver Todos mis videos En Sadie La Niña O buscarme Por Facebook O por Instagram Para que sigan Todas mis locuras En Sadie La Niña Sin ñ Sí Bueno Ahora te vamos a dejar Con un temita musical Sadie La Niña Ya llegó ¿Te parece? Claro que sí La Niña llegó Y llegó para quedarse Para quedarse Muchas gracias Que tengas un buen día Mucho éxito Espero conversar contigo Otro día también Claro que sí El gusto es mío Chao Chao Que estés bien Bueno ahí estábamos Con Sadie Y La Niña Y La Niña llegó Así que vamos Con el temita musical No sabe quién llegó Llegó la Niña Ya llegué Yo vine a ponerle a la rumba Porque nadie va a ponerle a la rumba Porque nadie va a hacer como yo La Niña llegó Yo vine a ponerle a la rumba Yo vine a ponerle a la rumba Porque nadie va a hacer como yo Yo no me quita Esto no ha empezado Tranquila metí en mi talla Tú atrás de las maras Y a ti te veo estresado Yo no me quita Esto no ha empezado Tranquila metí en mi talla Tú atrás de las maras Y a ti te veo estresado Traigo melado Ya vi candado Soy lo que nunca había imaginado Traigo la miel Café colado Y esta sandonga Que me he regalado Traigo melado Ya vi candado Soy lo que nunca había imaginado Traigo la miel Café colado Y esta sandonga Que me he regalado Yo no me quita Esto no ha empezado Tranquila metí en mi talla Tú atrás de las maras Y a ti te veo estresado Yo no me quita Esto no ha empezado Tranquila metí en mi talla Tú atrás de las maras Y a ti te veo estresado La niña llegó, la niña llegó Yo vine a ponerle a la rumba Porque nadie lo hace como yo La niña llegó, la niña llegó Yo vine a ponerle a la rumba Porque nadie lo hace como yo Llegó la niña Mola un viejo Bueno, aquí estamos en Radio Fantasía y Fantasía TV A través de Facebook Live Y a través también de nuestra página De nuestra página www.radiofantasía.cl Bueno ¿Cómo estás? Hola Ya lo estamos viendo A nuestro nuevo invitado Que aquí también lo tengo en pantalla Aquí al lado mío ¿Cómo estás tú? Quiero que te presente, amigo mío Me llamo Ciclo 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 Y tu nombre real Ese es tu nombre artístico Felipe Felipe Ignacio Felipe Ignacio Bueno, él es chileno Hace poquito estábamos con una cubana Hablando también acá en Radio Fantasía Que está en Estados Unidos Sí Sí, la niña Saidi la niña, ¿te acuerdas? ¿La conoces? Sí Bueno No, 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 no la conozco Ya, pero ella interpretó también a Celia Cruz En la película Ah Sí, sí, ella es ¿Estaban hablando con ella recién? Estábamos hablando con ella recién Por eso estaba un poquito retrasado contigo Pero bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo Quiero que nos cuente un poquito Estimado Estimado Felipe Cuente un poquito de tu historia musical Yo sé que eres muy joven Pero quiero saber Qué es lo que te llevó A incursionar en lo que es la música La interpretación Y no sé si creas también tus propios temas Sí, yo creo mis propios temas Bueno, yo empecé haciendo música de chico O sea, no componiendo Sino a mí me gustaba tocar piano Ya Y después empecé a tocar guitarra Ya De hecho, la guitarra eléctrica me la enseñó Me enseñó a tocar guitarra El guitarrista de Santa Feria No sé si lo conoces Sí, sí Sí lo conozco Ya Mauricio se llama Él me enseñó a tocar guitarra Y ahí que Muy apasionado por la música de chico Entonces Ya como a los 16 Por ahí Empecé a componer mi primera canción de reggaetón ¿Cachai? Ya Pero ahí que estoy componiendo Pero Hace Pero perdón 2015, perdón 2015 estoy haciendo música Ya, pero ¿Quién te llevó a esto? O sea ¿Tú solo o tienes...? Yo solo ¿Familiar? Solo, solo Lo que pasa es que yo tengo un primo Ya Que tiene un estudio Y ese estudio queda allá en la Florida Entonces ahí él me ayuda a hacer las primeras canciones Hice tres canciones con él y Él me ayuda a producirla Esta ya va a producirla ¿Pero tú incursionaste en otro estilo O en este estilo musical siempre? En el reggaetón Yo empecé con reggaetón Empezaste con reggaetón Sí Pero ahora tú creaste Yo te veo con una Con un traje típico chileno En una foto que tengo aquí a mi costado Sí ¿Cómo nació ese tema? ¿No me te quití? Sí Bueno, lo que pasa es que Yo estaba aquí aburrido en la casa Viéndome Y de repente salió un meme De un buen curado Que decía Si me veis curado al 18 Por favor No me tiquití No me tiquití No me tiquití Entonces Se me creó la idea en la mente Entonces dije Y si hago esto en un tema Entonces Voy al estudio Agarro una pista de text Y empiezo a hacer el tema No me tiquití De ahí salió el tema Y es la primera vez que Se me ocurrió hacer una cueca en mi vida El chiquitiquití Sí Cuántos temas musicales Tienes tú De tu creación ¿Cuántos temas musicales? Sí Bueno O sea Hechos tengo como 80 Pero ¿Qué han salido? Pocos Como 8 10 Ya ¿Tú no tienes tu sencillo grabado? ¿Tienes manager? ¿Trabajas solo? ¿Cómo te...? Sí, tengo manager Sí, sí tienes manager ¿Ya? Ajá Ya ¿Y qué es lo que se viene para ti Para este 2021? Que ya estamos a porza de un Bueno, hoy día comenzando ya Las fiestas patrias ¿Va a estar en algún evento? ¿Alguna actividad? ¿Pronto? No se ha confirmado nada aún Nada que yo voy a decir Por cámara todavía Ya Pero Lo que estamos es creando un concurso Ah, sí Qué interesante, ¿eh? Sí, vamos a crear un concurso En el que la gente va a tener que subir una historia De alguien pegándose el show O de alguien curado De alguien vendiéndola Etiquetarme a mí Y subir la canción de fondo De ahí ya están participando por un aguinaldo de 200 mil pesos Qué buen premio ¿Puedo participar entonces? Sí, cualquiera puede participar El DJ ya está Y entre más mejor Oye, el DJ ya está barriéndose ya Porque dijo que esas 200 luguitas Dijo que le venían bien para fiestas para ti Sí A cualquiera le vienen viendo 200 mil pesos Para vacilar los 18 Claro A pesar que no hay muchas Muchas fondas Casi puras fondas privadas Donde se va a pagar la entrada No, pero de que se vacila Se vacila igual Somos chilenos Sí ¿Y tú de dónde vas a vacilar? ¿Yo? No, yo no carreteo Ya Te puedo creer o no No, yo De casa Con mi familia Sí Oye, ¿y cómo te ha Ha tratado lo que es la pandemia A pesar de Ahora que estás comentando Que es con tu familia ¿Cómo te ha tratado el tema de la pandemia En el entorno Y en la música también? Escucha Para mí la pandemia Ha sido difícil Como para cualquiera Yo creo que están Encerrados en la casa Y no ven más que nada Que cuatro paredes Yo creo que es difícil Para cualquiera Pero no me he pedido nada Fíjese De hecho Siento que he progresado Harto artísticamente He aprendido muchas cosas Y me he fijado He ido mal Introspectiva Y he sacado cosas Bueno, estamos aquí En Radio Fantasía Y Fantasía TV Con nuestro invitado Ciclo Conversando un poquito Pero ya retomamos Ya la señal pronto Con él Se nos Nos votó el sistema Así que el sistema No dura una hora Ni dos horas Así que Vamos a retomarnos A retomar un poquito Con él Para poder Continuar con la conversación Con Ciclo Bueno, les quiero comentar Bueno Hemos vuelto con Ciclo Así que disculpa Se nos cayó Porque el Zoom Tiene su tiempo Así que nos votó Sí Así que pedirle también La disculpa a ti Y por supuesto A tu manager Que también está desesperado Y mandándonos mensajes Que le mandáramos el link De nuevo Así que bueno Ya estamos conectados Con Ciclo Y estábamos conversando Un poquito De que tú Este encierro No te ha afectado tanto Pero sí Has crecido como artista Ah, sí Ha tenido otra mirada Viste que me acuerdo Ah, todavía tengo memoria Bueno, sí Lo principal es que Me he hecho como Una introspectiva a mí Como artista Y he intentado Como Decir ya Definir como Quién es Ciclo ¿Cachai? Y Que es la música Que quiero entregar Entonces Eso me ha servido Harto para En la cuarentena Encima Me ha ayudado Para eso Eso es importante Ahora tú Sigues creando Tus propias Interpretaciones Sí, obvio Hasta Yo Hasta quiero ser Compositor De los demás Porque siento Que soy muy Genio Para componer ¿Cuánto te demora En componer un tema? A ver Dos, tres horas Ya Tiene que estar Encerrado Inspirado En algo Pensando en alguna cosa Para poder No Tengo que llegar A la mente despejada Sin pensar en nada Poner una pista Buscar una instrumental Y Y Y de ahí Sale el tema Ya La inspiración Va llegando sola Sí, sí ¿Entiendes? Sí, sí Te entiendo Ahora Pero la creatividad Uno tiene que estar En constante Yo encuentro Que uno siempre Tiene que estar En constante Creatividad O sea Estar en un momento Creativo Siempre Siempre Hay que seguir Inspirándose Como las cosas Que te pasan El día a día Y de ahí Uno saca la inspiración Para hacer un tema Ya Pero Por ejemplo Si Te encierras A crear También Vas creando la música Inmediatamente Con las bases Como con las bases O sea Con la musicalización Con la pista Sí Sí Ahora Tú has estado En algún escenario O Aún No has salido A ningún escenario Musical Sí he estado En escenarios Chicos He estado En la Loma He estado En la Trathouse Y esos son Los escenarios Que recuerdo Ya ¿Y qué se viene Para ti De aquí en adelante Por ejemplo Tú decías Que no tenías Todavía otros eventos Otras actividades Pero No Todavía no Nada confirmado ¿Pero sigues creando Aparte de este Tiki 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 Sí Lo Lo que estoy Enfocado ahora En pegar este tema ¿Y videos musicales? ¿Videos musicales? No Aún no tenemos Nada planeado Nada planeado O sea Todavía Estás en pañales Sí No Lo que pasa Es que estamos Enfocados En No Me Tiki Tiki Y le pusimos Como pausa Porque Lo principal Es pegar este tema ¿Me entiendes? Y Lo único que estoy Enfocado Y lo que está Mi equipo enfocado Es en pegar este tema ¿Me entiendes? En darle este tema En darle En darle Y darle Y darle Porque este tema es Yo encuentro que este tema es Escuchemos tu tema entonces De ahí vamos conversando Escuchemos el temita DJ De El Tiki 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 Que me gustó Así que yo lo escuché Quiero que lo presente Por favor ¿Lo puedes presentar? Ah ¿Quieres que lo ponga yo? Sí No, no Nosotros lo ponemos Tú preséntalo ¿Cómo presentarlo? Bueno Aquí les dejo Yo soy Ciclo Le presento Ah Ya Bueno Soy Ciclo Y quisiera presentarles Mi tema No Me Tiki Tiki Vamos No Me Tiki Tiki No Me Tiki Tiki Pero si me sacas fotos Por favor La Pulenta No Me Tiki Tiki No Me Tiki Tiki No Me Tiki Tiki No Me Tiki Tiki No Me Tiki No Me Tiki Pero si me sacas fotos Por favor La Pulenta No Me Tiki Tiki La celebración en el parque de Kiggins Se suspende Andalán Hoy terminamos Dao vuelta Terremoto La baby suelta Tengo un huaracha También hueca Toda la gente vuelta loca No va a parar Tengo un parque criminal Tengo lo que quieres Tú si pilas va a elevar No me voy a chantar Te lo voy a chantar El churipan sin pan Como tal Sandy ¿Qué esperas? La noche está ready Y se espera Sé que tu pueblo Siempre anda con la espera Mejor no tiki foda Si nadie se entera Si todo fue un ataque Nos vamos pa'l No Me Tiki Tiki 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 Pero si me sacas fotos Por favor La Pulenta No Me Tiki Tiki No Me Tiki Tiki Pero si me sacas fotos Por favor La Pulenta No Me Tiki Tiki Y Toma Y Toma Y Toma Y Toma Hasta que la wea No dé mal Pero si es tu madre Bueno Yo no lo di nada Pero que estuvo bueno Estuvo bueno Y ahí aparecieron Todas 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 La carita La moco La maiga No Me Tiki Yo se que quien soy yo Que esta Dica León Pa' que lo vele la fonda Dímelo quiero Estamos con la brújula Bueno, ahí estábamos con Tiki 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 ¿Le gustó el tema? Bueno, bueno, bueno el tema Dan ganas de bailar Sí Oye, buena inspiración este tema Y yo creo que va a pegar Para estas fiestas patria Va a pegar mucho Para estas fiestas patria Sí Yo creo que sí Oye, ¿y qué otro temita más Tienes en mente? Aparte de que ya sacaste este Y este le quieres dar duro Para que esté sonando en la radio Lo sigan también En tus plataformas de YouTube Y otras que tengas tú Como le digo, mire Como le vaya a este tema Depende de varias cosas Porque yo tengo muchos temas detrás ¿Me entiendes? Entonces hay temas que son para featuring Y otros temas que son para tirarlo solo Entonces, dependiendo de cómo nos vayan No me tiquití Yo voy a planear el siguiente tema Pero le podría confirmar tres nombres Sería Le doy like Podría ser Una guaracha O un dancehall Un techo Una guaracha O un dancehall Cualquiera de las tres cosas Pero depende de cómo le vaya a este tema ¿Y nos puedes cantar un pedacito Por ejemplo De la guaracha? ¿O no? ¿O no te acuerdas de la letra? ¿De la guaracha? Sí Es que preferiría no cantarla Para que no se pierda A la magia No se pierda Ja Ya Bueno, bueno Y un pedacito Porque te vi cantar también Mientras teníamos tu video musical acá Tu video del tiquitiquití ¿Nos podías cantar un pedacito de esta canción? En la mano un terremoto para la seca Ponte en cuatro Quiero que baile no cueca Después de la fonda Tengo una etiqueta letal Pero si me sacas fotos Porfa la pulenta No me tiquití 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 Pero si me sacas fotos Porfa la pulenta No me tiquití Buena Yo sé que es difícil En las mañanas A ustedes los artistas Que canten Y que se levanten Sí, sí Y que se levanten Yo hago ejercicios vocales Hago ejercicios vocales ¿Ya? ¿Sí? Tío, para soltar la lengua Para soltar todo Ya Sí, porque yo he visto Otros amigos por ahí cerca También que hacen ejercicios vocales En la mañana tempranito Con una cerveza No sé si es lo mismo, ¿no? No, yo Yo con agüita Agüita Sí, eso te está viendo Que estás tomando agüita Pero hay uno que hace el ejercicio Tempranito ahí No sé si es La rayola corta Así como los curaitos Que dicen No me tiquití Los curaitos a la fonda ¿Cierto? Oye Viejo Quiero que nos cuentes Un poquito de tu vida De tu familia Con quién vive Qué es lo que hace Habitualmente Aparte de la música Que yo creo Que es lo que te tiene Más encantado a ti Bueno, yo soy Yo estoy estudiando auditoría Y vivo con mi mamá ¿Auditoría contable? Sí Contabilidad Sí, sí Y vives con tu O sea, auditor Contador-auditor Se llama la carrera Contador-auditor Sí, contador-auditor Y tú vives con tu familia Tú Sí, mi mamá Que te apoya ella La que te apoya Sí, me apoya Caleta En todos los proyectos En la que más me ha apoyado Sí, qué bueno Todas las buenas noticias Se las digo primero a ella Y después al resto Oye, ¿y cómo te pueden ubicarte A ti en las redes sociales? En YouTube? ¿Dónde tienes tus videos musicales? ¿Cómo te pueden ubicar? Por ejemplo, si yo quisiera Contratarte a ti A Ciclo Quiero contratarte Para que vengas A una fonda Paine Por decir algo Tiene que contactar Tiene que buscar primero Mi Tiene dos opciones Tiene que buscar primero Mi Insta Que es ciclo O punto oficial Z-I-K-L-E O punto oficial En Insta O puede ser Macal Music Que ese es mi booking Mi manager Macal es con dos A M-A-C-A-L Sí, sí Nosotros aquí Lo tenemos acoplado A nuestra A nuestro ¿Cuánto se llama? Instagram también De la radio Así que Bueno Qué bueno que te pueden ubicar ahí Para poder cualquier Contratación De que tú muestres tu música Muestres tu talento también Que es importante Para que la gente Te vaya conociendo más Y este tema Musical Que tú interpretes Que ya tienes un Un video Va a ser todo un éxito Yo creo que En estas Sobre todo en estas fiestas patria Y en todas las radios Nosotros por lo menos Ya la estamos colocando Ojalá Nosotros ya la estamos colocando Así que la vamos a enviar También a otros amigos Qué buena De otras emisoras Para que también Las pongan en su Oye, muchas gracias Por la oportunidad No, gracias a ti también Por haber estado acá Con nosotros No sé si es que Nos quieres contar algo Porque te veo así Como nervioso Como un poquito No, no, estoy nervioso Está relajado Sí Sí, sí Qué bueno Oye viejo Tú tienes polola Casado Soltero No, yo soltero Soltero toda la vida Para que te puedan ubicar No Hace caleta que no pololeo Pero no me gusta El hecho de pololear Últimamente Como que He querido enfocarme más en mí ¿Me entiendes? Ya Pero Pero sí hay Un par de Un par de Un par de miras por ahí Oye Y las personas Que Participaron de tu video No me Es Yo aquí Bueno Me lo está pasando el DJ Que la canción se llama No me tiquití Yo le decía Solamente tiquití No me tiquití No me tiquití Porque De eso se trata el tema Que Si uno está curado No te etiqueten Claro Y son en una foto No te etiqueten Hoy tiene harto seguidor A 26 mil Y fracciona ¿Cómo Tiene visitas? Visitas Claro Visitas Tiene 26 mil Harto igual Harto 26 mil Y tantas visitas Que tienes En tu video Así que yo creo que Como te decía antes Va a ser todo un éxito Y no me Sí Ojalá sea así Ojalá sea así Es pegajoso Es pegajoso Y ese video ¿Dónde lo hicieron? ¿Y quiénes son los que participan En tu video? Bueno Lo hicimos Don Augusto ¿Conoces a Don Augusto? Sí Sí Ahí nos conseguimos El restaurante Y gracias Un saludo a Don Augusto Por prestar el restaurante Y Ahí hicimos el video Con mi equipo Invitar a un par de amigos A unos actores también Estuvo el actor De Cachureo No sé si lo conoces León Chester Ya sí Sí Ya Él también participó En el video Él es el Sugar Daddy Ya Qué bueno No, qué bueno el video Y Don Augusto Tiene muy buena disposición Siempre Siempre Para todo Para todo lo que se quiera Hacer Ahí sobre todo En la ¿Cómo se llama Esta cuestión de Ay, cómo se me olvidó El nombre ahora ¿Dónde está Augusto? Mercado Central Mercado Central Mercado Central Se han hecho comedias También hay Teleseries En ese Mercado Central No las conozco Muy conocido Muy conocido Sí, se llamaba El Mercado Se llamaba La Teleserie Ah Sí, creo que me suena Cuando yo era chico La banquero Sí, Amores de Mercado Nah Sí Quizás la vi Pero no, acuérdate Nunca ha sido muy bueno Para ver Teleseries chilenas De hecho Álvaro Rudolfi Era uno de los actores Principales De esas teleseries En ese entonces Uno grandote Como dos metros Oye, Ciclo Bueno, ha sido un gusto De haberte tenido Acá en la radio A pesar de que estamos Vía Zoom Y con esa intermitencia También que nos Nos botó el Zoom Hace poco rato No, no se preocupe Pero eso pasa Pasa en los programas En vivo Sí Le puede pasar a cualquiera No, y eso Estar en vivo también Eso es lo importante Estar en vivo Saliendo en vivo Y en directo A través de nuestras ondas Y a través también De Fantasía TV Y Radio Fantasía A través de la página web Y en Facebook Live Estamos Así que síganos ahí También a ustedes Ah, un saludito Para la gente Que nos está viendo Dice un saludo De Parque Cantillana Acá en el sector De Aculeo Mimi Jim Se llama La niña Que nos está saludando Y Antes también Saludan a la niña Que estuvo antes También Rorro Chiccalaf Martín Javier Nilo También un saludito Para ellos Que son de Tricolor De Paine Que bien conocido También acá En la parte futbolística Aquí en Paine Bueno A todos los invitados A todas las personas Que han colaborado Y que han visto Nuestra página Bueno, saludito ciclo Y quiero que Nos despedamos Sin antes De que tú Nos vuelvas a presentar Tu temita Para que Dale duro Como tú decías A No me tiquiti Bueno Soy ciclo Y esta es No me tiquiti Mi tema Debut Muchas Que tengas Un éxito Rotundo Y una buena tarde Muchas gracias Que estés muy bien Muchas gracias Que te vaya bien Igual a ti Gracias Gracias No me tiquiti No me tiquiti No me tiquiti Pero si me sacas fotos Porfa La pulanta No me tiquiti La celebración En el parque Se suspende Andalán Hoy terminamos Dado vueltas Terremoto La baby suelta Tengo muera Chata Mueca Toda la gente Vuelta loca No va a parar Tengo un parque criminal Tengo lo que quiere Tu civila Pa' elevar No me voy a cantar Te lo voy a cantar El choripan Sin pan Como tal Sandy Que espera La noche Está ready Se espera Sé que tu pueblo Siempre anda con la espera Mejor no te difudas Si nadie se entera Si todo fue un ataque Nos vamos pa'l Vea No me tiquiti 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 Pero si me sacas fotos Porfa La pulanta No me tiquiti 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 Pero si me sacas fotos Porfa La pulanta No me tiquiti Y tomar Y tomar Y tomar Y tomar Y tomar Para que la hueá No dé mal Para que sea tu madre Bueno Yo no oro ni nada Pero que estuvo bueno Estuvo bueno Y ahí aparecieron Todas, todas, todas Todas las gallinas La moco poco La marga Te bailo Pura Oye Ya sabes quién soy yo Si estás ahí Caleo Pa' que no duele la fonda Dímelo quiero Dímelo matar music Estamos con la brújula No me tiquiti 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 Dame a volar que nos interpretaba Ciclo No me tiquití, así que muy bueno muy bueno el tema musical de este chico que está incursionando en el tema de reggaetón y cambió de le puso un poquito más de ritmo a esta cueca reggaetonera para estas fiestas patrias, aquí en Radio Fantasía y Fantasía TV. Bueno, saludito a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando y que han estado en esta horita de programa de hoy día, primero de septiembre yo creo que estamos terminando también con un buen tema de este muchacho Ciclo y también la niña que estuvo, Saida la niña, que es cubana que también nos estuvo colaborando participando de este programa hoy día con la entrevista con Saida y la niña, donde casi nos hizo llorar con su tema relacionado con Cuba, con la represión de Cuba así que bueno yo me estoy despidiendo ya, será para otro programa de la hora del café aquí en Radio Fantasía y Fantasía TV así que que tengan un exitoso un exitoso día y saludos a todos vamos a ver